¿Qué onda? Es aprendedores, ¿Cómo están? Soy yo, es amiga Nemonix una vez más en otro videíto y les traemos la actualización de Caguaycá, chicos. Recuerden que Caguaycá está en República de Venezuela número ciento dieciocho. Todo esto es en el centro de la Ciudad de México. El metrobús más cercano es Metrobús Teatro del Pueblo. Y el metro es Zócalo y Lagunilla. Está abierto en un horario de lunes a sábado de nueve y media de la mañana. De nueve y media a cinco y media de la tarde. Cinco y media de la tarde. Ahora está Itzel, chicos. Hola. Hola. Nos va a dar el recorrido. Recuerden que no tienen mínimo de envío. Y ya. Les llegaron cosas súper bonitas, así que acompáñennos. Come on. ¿Dónde se la dicen? De este lado tenemos las faldas cargo, en negro, en blanco, bicolor. Este, siempre las hemos manejado, pero nos tardaron un poquito en llegar y por fin otra vez las tenemos aquí. Tenemos precios es de ciento cincuenta mayoreo que son estas giras de abajito. Ajá. Y tenemos de ciento treinta y cinco que es la carga de un solo color y estas de kuromi y de cuadritos. OK. ¿Mayores a partir de? Tres piezas. Ajá. Puede ser variado, puedes este variar tus prendas. Ajá. ¿De este lado? Y de este lado tenemos falditas bordadas y jumper de kuromi de maimelody. Sí, está muy bonita, sí. Miren qué bonita. Y tiene una maimelody bordada. Ahí está. ¿Ese en cuánto está? De ese lo tenemos en ciento sesenta mayoreo. Ahí también hay kuromi. Y hay kuromi. A ver. Y la tela es como de falda, ¿verdad? Ajá. De la de gabardina o así, chicas. Sí. No es licra. Está bonita. OK. Y tenemos las faldas como le decimos de... ¿Bordada? Bordada. Ajá. Y tenemos en cruz, en kuromi. OK. Y en dragón. Ajá. ¿Ese en cuánto está? En ciento cincuenta mayoreo. OK. Y seguimos aquí. Que nos llegaron pantalones súper bonitos. La verdad, este, este pantalón ya lo manejamos. Ajá. Están en dos cintas mayoreo, que es como pato de elefante. OK. Y nos llegaron pantalones de flor. ¿Ese en cuánto está? En dos cintos cincuenta mayoreo. Dos cincuenta. ¿Y tallas? Chica mediana y grande tenemos. OK. De todas las tallas. Y son súper bonitos. También nos llega de Bad Bunny. De Je Balbi. Este, nos llegan varios y nos van a llegar en color rosa. OK. Igual, súper bonitos. Esos son los mismos que esos. Y tenemos estos pantalones que tienen resorte en la cintura. Ajá. Mom Ginny Watch, comediana y grande. OK. En ciento cincuenta mayoreo. Ajá. Y nos llegaron esos pantalones, son súper bonitos. Los sexys, les digo. Sí. Viene con este... Cadena de este lado. Ajá. En igual chico, mediano y grande. Y en tres colores. Negro, azul claro y azul oscuro. OK. Este... Y arriba de los pantalones tenemos toda la playera, bueno, la... El top con brillitos. De bichota, de araña, de Hello Kitty, de ángel, de corazón con alas. Este de... Del corazón de la bichota. ¿Y este cincuenta está? En setenta y cinco mayoreo. OK. Subimos. Y... Tenemos arriba esos sopsitos que tienen como... ¿Cómo se llama eso? Argolla. Argolla en medio. Ajá. En varios diseños. En varios colores. ¿Este cincuenta está? En noventa mayoreo. Noventa mayoreo. OK. Y subimos. Y en la parte de arriba tenemos las... Los suéteres de corazón este tejidos. En ciento noventa mayoreo. Lo tengo en este color blanco. Ajá. Y también lo tengo en este color. OK. Y en medio de esos tenemos los... Los suéteres de Sanrio. Ajá. ¿Ya los ha puesto? Sí, ¿no? Ya. En doscientos cincuenta mayoreo. Doscientos cincuenta. OK. Y pasamos de este lado. Este lado tenemos los sopsitos en moñito. Ajá. De cebra y de vaquita en ochenta mayoreo. Ajá. Seguimos teniendo chalequitos de rombo, de corazón. De... Y nos llegó ese chalequito. Ajá. Que es de cuadritos blanco con negro. Súper bonito con botones. Ajá. Ay, qué bonito. ¿Ese en cuánto está? E igual en ciento cincuenta mayoreo. Ciento cincuenta. El de arriba igual, ¿verdad? Ajá. El de arriba igual. Ajá. El de arriba igual. Ajá. Y nos llegó esta camisa. OK. Y viene con su short. Ah, mira. Con su short y con la camisa. ¿Ese en cuánto está? Ese lo tengo en doscientos cincuenta mayoreo. OK. Doscientos cincuenta. Este lado nos llegó variedad de top. Nos llegó en varios colores, de cuadro, de paletas, de carita feliz, de este... De estas figuras. Florecitas, ¿no? Ajá. Sí. Sí. De... De rombos. Corazones. 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 De honguitos, vean. De honguitos, vean. De honguitos, seguimos veniendo de este lado. De Kirby, de... De arcoiris, de los rugrats, de Kirby, Pompurin, lisos, Pompurin, de las chicas superpoderosas, de Barbie, de Kirby. ¿Estas en cuánto están? Todo ese top lo tengo a setenta y cinco mayoreo. Setenta y cinco. Así que tienes gran variedad. Tenemos gran variedad de ese top. OK. Y aquí abajo tenemos las palitas. Ajá. Colores pasteles en verde, en azulito, rosita, morado, blanco, blanco. OK. Coral, negro, en ciento veinticinco mayoreo. Ciento veinticinco. Ajá. Ajá. Y de ese lado seguimos teniendo las playeritas polo, de Kuromi, de esta serie de... Ajá, de Stranger Things, OK. De Kuromi, de... Melody. Ah, no, Sina. Cinnamon Roll. Ajá. De... De Draken, de la Ouija. Tenemos sobre variedad en polo, en ciento veinticinco mayoreo. Ciento veinticinco, OK. Y pues aquí abajo tenemos las que les acabamos de mostrar. Ajá. Y nos llegaron esos topsitos. De honguitos en setenta y cinco igual. Estos y en esos colorcitos también. Más oscuros. Más clarito. OK. En setenta y cinco. Ajá. Y aquí abajo tenemos este... Estos son conjuntitos. Estos vienen con sus falditas. OK. Vean. Y también lo tenemos en varios colores. La falda es pegadita. Es de tubo. Es de tubo. OK. Vean. Va así. ¿Y ese en cuánto está? En ciento noventa mayoreo. Ciento noventa. Y lo tengo en color azul. Azul, rosa. Tenemos de cuadro. Cuéntame el sencillo uno de cuadro. También lo tenemos en cuadro. A ver. En verde, azul y rosita también. OK. Y al lado de esos conjuntitos, tengo estas falditas. Ajá. Con abertura en una pierna. En cien a mayoreo. OK. En mayoreo. En mayoreo. Y tengo estas que son como tabreadas. Ajá. En ciento cuarenta y cinco mayoreo. Ciento cuarenta y cinco. OK. En morado, morado fuerte, claro. Llegaron muchos colores pastelosos. Sí, OK. ¿Y de este lado qué tenemos? De este lado tengo el suéter con top. Ya lo conocen, ¿sí? Ya tenemos rato trayéndolo y se ve súper bonito. Tenemos en flores, fresas, flores con cuadros, flores en gris, este flor en corazón. Ese es el suétercito. Esto lo pongo. Y su top. Y su topcito de tubo. OK. ¿Y es en cuánto está? Recuerda. En ciento noventa mayoreo. Ciento noventa, vean. Ajá. Y tiene varios diseños. ¿Sí? De este lado, ¿qué tenemos? De este lado tenemos la bomber. Tengo bomber de Hello Kitty, de Space Family, que es una nueva. ¿Sería? Ajá. Este, también la tengo en manga vinil. Ajá. La tengo también de One Piece. Sí. Y de este, que es un perro con los ojos rojos. A veces no me acuerdo su nombre. Y tengo de Kuromi en manga vinil. OK. ¿Y esas en cuánto están? La bomber normal la tengo en doscientos mayoreo. Y la bomber de manga vinil, que es esta, en doscientos veinte mayoreo. OK. ¿Sí? Nos llegaron gorras, gorros, de llevar al bin de esta. Ajá. OK. También tenemos, seguimos teniendo bolsitas de Kuromi. Ajá. De Melo, de Sina. Las gorras están en setenta, igual que los gorros. Y las bolsitas en ciento veinte. OK. ¿También aquí tienes? Shockers. Tengo shockers de mociélago, que esos están en, no, creo que esa es una piernera. Ajá. Es una piernera en cien. Ajá. Y la variedad de los shockers están en ciento veinte. OK. Tenemos, tenemos varios diseños también. Ajá. Tenemos labiales. Y si lo quiten, vean. Ajá. Estén súper bonitos también. Y bajamos y hay tenis. Tenis. Nos llegaron tenis. ¿Les quieres que les muestre uno de cerquitos? A ver, porque para que lo vean desde el otro día. Querían ver. Ajá. Ahí se cayó. Tengo este. Este es choclo. Y tenemos. Este. 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 Y estos que están bien padres, vean. Esos están en cuatrocientos cincuenta mayoreo. Cuatrocientos cincuenta. Y estos los tengo en dos cincuenta mayoreo. Cuatro cincuenta y dos cincuenta. Y tienes números, ¿verdad? Sí. Sí. De dos al seis. No en todos los diseños, pero en la variedad de diseños. OK. Sí. Y si no, pues saben que ya pueden mandar mensaje al número que está apareciendo en pantalla para preguntar, chicos. Y aquí ya saben que tienen accesorios varios. Es distribuidor oficial de las cosas que hacemos en Anemony, chicos. Así que vengan a visitarla. También tiene bolsitas. Y aquí. Bolsitas en ciento noventa. Pelucho. Ay, qué bonito está dormido. Ahí está. Y de culomita en el otro. Tienen figuras también. En doscientos treinta. En dos treinta. OK. Tienen de Demon Slayer. Y acá tiene una exhibición, miren. De cómo pueden combinar el top con las faldas. También recuerden que tiene el de Sailor Moon completo. También vende la bolsita. ¿El de Sailor Moon qué precio tiene? El de Sailor Moon es en doscientos cincuenta. Dos cincuenta. También lo tenemos en manga corta. OK. ¿Y la bolsita? En trescientos cincuenta. Tres cincuenta. Perfecto. Y acá tenemos otra exhibición. Vean cómo se ve el top con el reter. Espaldas. ¿Ese es traje de baño? Sí. Vean. Ya que si quieres salir hacia la calle. No importa. No importa. Ah, vean. Esta es la bolsita que viene con su biker, ¿no? Sí. Esa es diferente a la que les enseñé. Ahorita. Ahorita vamos para allá, dice. Vean. Y tiene también el cosplay de Sakura Card Captor. Vean. Ese lo tengo en doscientos quince. Dos quince. Y también nos llegó esta sudadera de esqueleto, súper linda. Es larga. Sí, es larga y también lo tengo en crop. OK. ¿Y así qué precio tiene? Ciento setenta mayoreo. Cualquiera de las dos. Ajá. OK. Y el que ahorita les mostró Belén. Ajá. De este... De la playera con el short. Lo tengo en varios colores. Naranja, negro, morado, rosa. En varios colores. En doscientos diez mayoreo. OK. Y lo tengo en manga corta y en manga larga. Ajá. Y en esa parte tengo esos como chalequitos. En setenta mayoreo. Ajá. Y también tengo café, gris, blanco, negro. OK. Y tenemos estas playeras de Hellfire. Ajá. En cien mayoreo. Y viene bordada. OK, vean, viene bordada. Ajá. Tengo estas también que vienen bordadas, honguitos, de hadas, de Coca-Cola, de... Yank. ¿Es en cuánto está? En setenta y cinco mayoreo. Las playeritas igual hay varios colores. Café, azul, morado y blanco. Que vienen con su cadenita al lado. En setenta y cinco mayoreo. OK. En tercer lado tenemos playeras de osito. En roja, en rosa, en azul, en morado y en negro. Es en setenta mayoreo. OK. En corazon, en flor, en corazon más grande, en arcoiris. Tenemos varios diseños en setenta y cinco mayoreo. OK. Y de este lado tengo la manga larga, la tengo en negra, en azul. Tiene diferentes diseños. Morada. Tenemos variedad de diseños en ochenta mayoreo. Igual que este. OK. Y de este lado igual tenemos la playerita que les mostré. Pero esa viene abiertito de la parte de abajo. OK. Igual con su hombrera así. En setenta y cinco mayoreo. Y tenemos esta manguita larga. Esta manguita larga. En ochenta mayoreo y se amarra de la de la parte de abajo. OK. En café, roja, negra. Ajá. Y abajo tenemos esta playerita. En corazón, flores. En varios diseños, en noventa mayoreo. Estas que es manga larga. Eh, viene la tela como de, no sé cómo se llama esa tela, pero viene de bolsasita. Ajá. En ochenta mayoreo. Ah, tenemos los auris o capas. OK. Ajá. Los auris de todos los de Demon Slayer, Nezuko. Shinobu. Rengoku. Rengoku. Tanjiro. Ese es como de... Tanjiro también. Tanjiro. Ajá. Tengo de este... Zenitsu. Zenitsu. Tomioka. Tomioka también tengo. OK. Y tengo esta. De Draken. De Draken en dos ciento ochenta mayoreo. Ciento ochenta. Cada este mayoreo. OK. Vean, esta no es de Draken, es de Toki, pero no sé de cuál. Sí. Vean, aquí tiene una exhibición. De las pijamitas, ya saben que estas están en ciento cincuenta. Y de cómo se ven estas de acá. Vamos a ver. De este lado, ¿qué tenemos? De este lado tengo estas playeritas, que es en crop. Ajá. En varios diseños. En setenta y cinco mayoreo. En setenta y cinco, OK. Y de este lado tengo estas dos playeritas, que ya son únicas piensas. Ajá. En ochenta mayoreo. Y aquí tenemos este cropcito. De Bad Bunny, de la bichota. De todo, de la bichota y de Bad Bunny en setenta. OK. Igual esta la tengo en setenta y cinco mayoreo. Ajá. Es en setenta. OK. Seguimos teniendo las de Draken. Ahora tenemos pocos colores, pero recuerden que nos llega en azul, morada, rosa, blanco, negro, con rojo, rojo con negro. Pero nos llevan varios, nos llevan doce colores. OK. Esta recuerda mi precio. Setenta mayoreo. Ajá. Tengo esta, que es como tipo polo. En azul, gris, café, roja, rosa, en setenta y cinco mayoreo. OK. Y esta, igual en azul, verde, café, morado, negro, blanco, en setenta mayoreo. OK. Y acá abajo tenemos igual otra pequeña exhibición, vea. Ahorita nos va a dar los precios de estos acá detrás. Así que hay que acompañarnos. De este lado que tenemos. Y de este lado tenemos esta pijamita de My Melody. Ajá. Con su shortcito, el pantaloncito y la camisa en ciento ochenta mayoreo. Oh, qué bonito. Sí, de este lado tengo esta bata. ¿Cómo se llama? Sí, como bata de baño. De de súper bonita, la verdad. Sí. ¿Ese en cuánto está? Trescientos mayoreo. Trescientos. ¿Nada más tienes ese personaje? Sí, pero nos llega Blancanieves, Mimi, y nos van a llegar muchísimo más personas. OK. ¿Y de este lado qué tenemos? Y de ese lado tenemos toda la Oversize. Ajá. Ya nos acaba de llegar en rosa, también la manejamos en morado, pero tenemos estos diseños. OK. Que son como dos, cuatro, seis, ocho, diez. Dieciséis diseños. OK. ¿Recuérdame el precio? Noventa mayoreos en la pieza. Noventa mayoreos en la pieza. OK. Y de este lado nos llegaron frazadas de Karol G, de Bad Bunny, de Kitty, de Sina. ¿Curomi? De Kuromi. Creo que ese también es Kitty, pero no le sabemos. ¿Kitty? Sí, es Kitty. En ciento noventa. ¿Siento noventa? En mayoreo igual. OK. Mayorea, recuerden, ¿qué es a partir de tres piezas? Tres piezas y puedes variar. Ajá. Y de este lado tenemos el Saifuku. Este lo tengo en doscientos cincuenta, que es manga larga y es como el de... ¿Cómo se llama esa muñeca? Sailor Moon. Sailor Moon. OK. Y de este lado tengo en varios colores, en verde, amarillo, coral, vino, azul. Ese es manga corta. En doscientos quince. OK. Manga corta. Manga corta. Y también tenemos el Saifuku en manga larga, en varios colores igual, en doscientos cincuenta. OK. Y también es en doscientos quince y en doscientos quince. Ajá. Y de este lado tengo estas playeritas de setenta y cinco mayoreo. OK. En setenta y cinco también tengo varios diseños, necesitas cariñecitas, tengo varios diseños. Ajá. Y tengo estas de Pokémon en cien a mayoreo. OK. También nos llega de todos los personajes, de todos los personajes, otra no tengo de todos, pero también nos llega de todos. OK. Y tengo Jogger en bicolor, en un solo color, esos en un solo color están en cien a veinte y esos en cien a veinte mayoreo. OK. Y tenemos de este lado toda la playera de hair fight, ¿no? Ajá. En larga, en crop, en... En crop más largo. OK. De todo tamaño. OK. Y estos dos que son los más cortitos en ochenta mayoreo y esta larga en cien mayoreo. OK. Y de este lado tengo el Jogger. De Kitty, Kuromi y de Sina también lo tengo, en cien a veinte mayoreo. Ajá. Y de este lado lo tengo con su top. OK. En doscientos mayoreo igual. De Kuromi, Kitty y Kuromi en rosa. OK. Doscientos y también lo tengo en pelucho. En peluchita. En doscientos igual y lo tengo en... de BTS, Kuromi, Sina y Hello Kitty. Vean, está bien padre. Esta está como para pijamita. Sí, esta está súper caliente. Ahorita que se viene la lluvia, estaría perfecto. Los frías. OK. Y aquí arriba tengo la Oversight, sublimada de anime, en cien a mayoreo, ochenta por docento. OK. Tengo varios diseños. Ajá. Y de este lado tengo la Over the Bad Bunny, en este... Over the Bad Bunny, de Bob Esponja, de Pokémon, de los rugas, en ciento cincuenta mayoreo. Ajá. Y de este lado tengo estas sudaderas de Bob Esponja, Maimelody, Kuromi y Pompurin, en doscientos mayoreo. Doscientos, OK. Y arriba... Arriba tengo estas sudaderas de Pokémon. Ajá. Tengo este y tengo la Rosita, en ciento treinta y cinco mayoreo. OK. Así está. Y al lado de esta tengo la sudadera de ciento cincuenta, de Hello Kitty y de Kuromi en Rosita. OK. Ciento cincuenta. Ajá. Y tengo esta sudadera de ciento cincuenta igual, en negra y en azul y en esa Rosita. OK. Es como rompe vientos esta tela. Y de este lado tengo esta sudadera de... Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja está súper bonita, está súper colorida, la verdad. En doscientos. Doscientos, vean. OK. ¿Sí? Sí. Y de este lado tengo estos pants. Como de tela. No sé cómo se llama. No sé cómo se llama. No sé. Pero está bien suavecito. Es como terciopelo. Terciopelo. En ciento setenta. Lo tengo en negro, vino, morado, verde. Ok. En ciento setenta mayoreo. Viene con sus pants. Y de este lado tengo esta chamarrita. En ciento cincuenta. En negra y en Rosita también. OK. De este lado tengo una falda. En ciento treinta y cinco mayoreo. Y la tengo negra. De cuadritos. Y en negra nada más. OK. Ciento treinta y cinco. Y nos llegó este conjuntito que es un tóxico. Ajá. Con de conviviente. Y la faldita en ciento treinta. Ciento treinta. Es como el que está exhibido allá afuera. El que está exhibido allá afuera. OK. OK. De este lado. Y tengo pijama, que es este mamelujo súper bonito. De vaquita. Ajá. Para este frío. En cuatrocientos la pieza. Tres sesenta mayoreo. OK. Y tienen más pijamas, ¿Verdad? De unicornio, de kitty, de melo, de de kuromi, del juego del calamar, de panda. De reptar en color verdemente y en rosa. OK. De este lado. De este lado, ¿Qué tenemos? De este lado tenemos todos los accesorios que manejamos en Kawaii Kat. Tenemos peluches de BTS. De... ¿Ese puede ser? Ataque de los Titanos. Ataque de Titanos. De Gira Academy, de Evangelion. Varios. Tenemos varios. Este está en doscientos pesos. Todo el accesorio no cuenta en mayoreo porque ya son precios fijos. OK. Entonces, tú te puedes llevar las prendas y te llevas un accesorio, las prendas te van a quedar en precio normal porque el... No entra en mayoreo. No entra en mayoreo. OK. Tenemos estos porta... Estos porta llaves. Ajá. El Anjat. OK. En treinta y cinco. Y tenemos estos porta cadenciales de varios diseños. Super bonito. Ajá. En sesenta y cinco. OK. Tenemos estos shockers con kuromi. Recuerden que es distribuidor oficial de las cosas que hacemos en Anemony, chicos. Ahorita ya no tiene shockers, pero tenemos shockers y tenemos aretitos. ¿OK? Para que aquí los puedan comprar, aquí los tienen a la venta. Ah, ya los pide aquí. También estos son para las... Los tenis. Tenis, ¿no? Para que tus tenis tengan alas iguales. OK. Ojalá y voláramos. Setenta y cinco. Setenta y cinco. Y este lo tengo en cincuenta. OK. Tengo este moñito en veinticinco. Ajá. Tenemos este... Esos... Se me fue su nombre. Fines. Fines en veinticinco. Igual los dos. Aretes en sesenta. Coyares en cincuenta. Esa carta la tengo en ciento veinte. Ajá. Tengo peluches de veinticinco pesos. Estos. En cincuenta. Esos peluches en cien. Es el... 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 Squatio. Bandanas, ajá. Bandanas en treinta y cinco. Estos... Estos lloveros en ochenta y cinco. Tengo estas en cincuenta pesos. Estas orejas en cincuenta y cinco. OK. Eres en veinte. Ligas de diez pesos. Aretes de sesenta. Es de sesenta pesos. Se los de Felicity en cincuenta. Ok. Tengo... Estas en cincuenta y cinco. Manguitas en diferentes colores. mayas de red en 50 el moño de Kitty en 90 estos también en 55 tengo ligas de Cina, Melo, de Kuromi en 35 ok, vean tengo estos, ¿cómo se llaman? arneses en 190 mayoreo esos sí es mayoreo, pero este es de puros arneses tengo ligas de Kuromi 25 tengo este en 150, mochilas de 120 tengo esta mochilita que está en en 250 ok, vean chicos, calceta les recomiendo visitarla mucho en sus redes sociales porque suben, hay más rápido la mercancía chicos, y pues se va de volada, así que síganlo están en Instagram como KawaiiCard Oficial, en Facebook como KawaiiCard Oficial, en TikTok también estamos como KawaiiCard y este, ¿qué más falta? ok ya, eso ya es otra de las redes ok y manda un mensajito por el número de WhatsApp que es 55 39 16 53 62 ok, y recuérdanos dónde estamos estamos en República de Venezuela 118 local 7 y 14 ok, muchas gracias nos vemos en otro video bye bye chau 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 Gracias por ver el video.